Porque no tienes como defender todo lo que he dicho, porque no tienes los arrestos de hablar de fútbol, porque somos padres, padres y madres futbolísticamente de los chicos, no figuran, no trascienden, son un equipo que no tiró a portería en 90 minutos, no tienes nada a tu favor, nada, nada es nada, ¿eh? ¿Puedo? Ay, bájate un poco las pulsaciones, chico, estás rojísimo, te ves horrible en televisión, así además, pareces un tomate. Chile picante. Parece un chile habanero. Rojo, rojo. Acá tenemos sol, tenemos todo, tenemos playa, y así es mi color, solamente estoy realmente triste de lo que viene ayer con el fútbol. No, 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 estás rojo, 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 pareces un chile jalapeño rojo. Te voy a decir algo, si nos querés aplastar, si nos querés aplastar con el partido de anoche, le podemos entrar, y en el debate creo que vas a ganar, porque el partido de anoche fue muy triste, pero esas faltas de respeto, decir que nosotros somos malos jugando al fútbol, cuando el primer partido que ustedes pierden en una eliminatoria en el Estadio Azteca es contra nosotros, cuando nos... Y el único, ¿eh? Y el único que se ha perdido. No, perdieron contra Honduras también. Perdieron contra Honduras, es otro. Y el único que se ha perdido con Costa Rica fue culo, una vez en la historia. Está bien, pero perdiste contra los malos de Costa Rica en tu Estadio Azteca, perdiste. Y para ustedes es el máximo logro, es el aztecazo. No, 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 no. Imagínate, una vez te voy a decir una cosa, te voy a dar clase de historia. Una vez Uruguay ganó un mundial en el Maracaná y se le llamó el Maracanazo. Ustedes le llaman el aztecazo a un partido de eliminatoria que no fue ni de mundial.